Aquí ya estamos arreglando para la Merry Christmas. Miren. We wish you not Merry Christmas. We wish you not Merry Christmas. Aquí está. Allá está el reno. Ya va a encender. Ahí está el reno. Mírenlo, mírenlo. Y aquí está el asado. No se ve nada. Asado, vas a fregar los focos. No, yo sé ponerse los. Y estos me han regado. Mírenlo.